Buenas tardes chicos, hoy es jueves y hoy voy a grabar un día conmigo, así se llama en español, conmigo y con mis hermanas y mi hija, ahí viene mi hermana una y acá va mi hermana dos y ahorita vamos a ir por la hermana tres No sé, y ahí va Amy, Amy ponte el cinturón Ok, ahorita son las once cuarenta y siete de la mañana y vamos a ir al parque y maybe a una tienda o no sé y a comer maybe Tengo aquí mi drink que se llama Bang Ahorita me voy a tomar esta energy drink porque la verdad que sí necesito mucha energía para el día de hoy y me voy a tomar esta de algodón de azúcar Bueno, ya voy a ir por Lisette y ahorita nos vemos en un ratito con Ayayaya, ok? Bye! Bye! so apenas llegamos aquí en la casa de mi hermana y mi otra hermana fue por ella para que le ayude con el baby y yo estoy cuidando a las niñas aquí ¿qué, mami? ¿me voy a ir al baño? no, solo estén ahí ok ya me tomé este y ahorita estoy sintiendo así como que la energía no, no, no sé si está fatigando no he comido Is it Aiden the only one coming? he's sleepy Aiden 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 hello is that Aiden coming? yes hello Aiden he's sleepy ¿Quieres algo de limonado? Voy a entretener a ustedes mientras que ella coge su nombre ¡Hola, sisters! ¡Es difícil! Me gusta esto Cuando estás tratando de parecer hermoso, pero estás hermoso ¿Qué hiciste, Daisy? ¿Qué es todo? Gracias ¡Es tan raro! Me encanta, todavía estoy comiendo Ustedes me gustan Entonces, esto es lo que voy a comer Agarré una fajita y solamente me voy a comer la carne y el bell pepper Y pues también me trajeron esto Porque pensé que Avance iba a comer esto, pero a su mamá ya le agarró algo Entonces, solamente me voy a comer el pico de gallo y el guacamole Y poquita lechuga porque la sour cream no me gusta Y Daisy se agarró una fajita de camarón Porque Porque ella no come carne, solamente productos del mar y todos los frijoles Y Wendy agarró tamalitos con quesito ¿Están ricos? Sí Sí Y Amy agarró una cheeseburger Como siempre, agarrando comida de esa en un restaurante mexicano Y Lizanne, comete algo Ok Dice ok Ok No 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 Especial El México Un especial El México Que se ve súper rico también Me gustan Esas cositas que están ahí Y no me va a dar porque solamente una Aiden está dormido O no va a comer Así es que Provechito Bye! Para que se nos baje un poquito la comida Hola Aiden Estamos en el parque No No él está dormido, ¿por qué estás diciendo que te haces? estoy de vuelta estoy de vuelta wow Eden, vámonos ¿por qué? flojo ven, vamos ven, ven ven, ven ven, ven ven, ven es demasiado lleno eres demasiado lleno gracias sí, estás todo lleno es todo lleno es todo lleno es todo lleno me? no, no 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 i wish someone looked at me like aiden ok esto es lo que compré de mi lonche agarré unos yogurts para amy me agarré mis nueces porque ya tenía tiempo que no me compré este queso crema para hacer unas gorditas también compré este polvo para hornear que también lo voy a usar para las gorditas y para hacer otras cosas y compré esta harina de coco porque voy a hacer un pan compré estos tortinos para mi hermana compré esta whipping cream crema chantilly para cuando coma berries o fresas luego le pongo esto y nuecesita arriba también compré bell peppers para hacer una fajita compré este queso compré este queso porque quiero hacer unas tostadas y voy a ver si es que quedan bien las tostadas de queso ya luego les platico cómo me fue también compré queso mozzarella que éste también lo voy a usar para las gorditas que voy a hacer compré pan para mi niña y mi hermana y todas las que comen pan compré una heavy whipping cream para mí para mi café compré berries las raspberries black raspberries y las fresas también compré tomate dos bolsitas de tomate compré salchichas estas tienen cero gramos y las encontré en aldis cero gramos de carbohidratos compré zucchini ya saben que me encanta el zucchini y una casita de repollo porque quiero hacer ensaladas de repollo con aguacate no compré aguacates porque ya tengo aquí en la casa y también compré estas piernitas de pollo para hacerlas en el horno y eso fue todo lo que compré porque la verdad no necesitaba muchas cosas también compré plátanos ya los puse allá ahí los pueden ver los plátanos y como les digo no compré tantas cosas porque ya tengo demasiadas cosas aquí en la casa entonces bueno ahorita lo sigo grabando para ahí hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es cristi hernández para los que no me conocen y hoy ya es tarde ya son las 12 de la tarde y vamos a ir a hiking he estado haciendo fácil oh my god he estado haciendo face fasting todo el día entonces ahorita vamos a ir a ver qué comemos por ahí bueno ahorita nos vemos cuando lleguemos allá ok bye miren qué hermoso vamos en camino a un hiking trail que está como a 26 minutos de aquí pero primero vamos a pasar por comida destapamos el jeep como pueden ver y a ver si no llueve porque si llueve ya va a limpiar bueno ya llegamos aquí a la a las cascadas ahí está la carretera como pueden ver este vamos a ir a unas cascadas que se llama machine falls y pues vamos a agarrar este camino porque hay dos caminos y el que cayó fue este entonces sí ya vamos a ver si no nos perdemos yo la verdad soy muy mala con las direcciones y pues acá la gente no se pone las pilas no se pone las pilas nada más yo ya estoy sudando si pueden ver ya estoy sudando ahí viene mi hermana pero no se apura si es que vamos a seguir caminando ya me cansé les digo y apenas empezamos ya llegamos miren aquí si son considerados ponen una sillita para los que se cansaron y no va ni media milla ni nada pero si vamos aquí entonces es para allá arriba vamos vamos this is nature aquí está wendy y su habitad natural al parecer se cayó un árbol aquí nada más lo cortaron para hacer la pasadita wow miren creo que se han estado cayendo muchos árboles aquí miren este toda la raíz se cayó digo se levantó i just want to say that i'm highly highly allergic to that plant that everyone really mhm right here this one the five ones yeah ya puedo escuchar el agua aquí abajito ay me veo bien sea con hot ya no pueden escucharlo no sé si lo pueden escuchar pero se escucha bien bonito bien relajante sean como esos vídeos que hay en youtube para dormir y ponen el agua así como acá así se escucha voy a grabar uno de 20 minutos y lo voy a subir a youtube ya estoy sudando por si les interesa saber si estoy sudando demasiado y nasty pero no me puedo limpiar porque como traje maquillaje ya sé una bobada pero como traigo maquillaje no puedo limpiarme porque si no me voy a ver toda fea pero está hermosa la vista déjenme les enseñe un poquito de la vista porque si ustedes si no saben de un lugar donde puedan hacer hiking solamente vayan a internet y pongan hiking trails y les van a salir o sea en el lugar donde ustedes vivan o en otro lugar cercano si no encuentran donde ustedes viven pero solamente le ponen hiking trails y ahí les va a salir y déjenme les digo que está súper bonito wendy con cuidado ok y este es el orden es fría jajaja jajajaja jajaja oh si ay adiós ay pero los podemos ver en zapatos con los puros palcetes la anilla así con sus zapatos way agua con palcetes miren yo con mis mis calcetas de monday miren qué bonito está ahí se me olvidó grabar allá porque encontramos unas personas pero está hermoso aquí aquí ya si queremos podemos nadar pero vamos a ir a ver las cascadas acá arriba sí, sí, ¿no? ¡Au! 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 ¿Puedo? ¿Puedo? Agárralos Ya llegamos, allá está pues qué, vamos por allá ¡Wow! hay gente allá arriba está, está una muchacha y está un muchacho pero no sé dónde está el muchacho creo que se subió más, no sé pues está hermoso, hermoso ahí hay gente y un perrito y pues nosotros ¡Veis! bueno, pues está como un ruido aquí tal vez no me escuchan porque está la cascadita pero miren la examina y luego eso sí, allá arriba hay gente miren, ¿qué era para? está, ya, ya pararon vamos a ver está bello, miren allá tienen como una, como una cueva ya nos subimos hasta allá arriba no te crean, no te crean, nada más allá abajo ven donde viene la muchacha ahí se subió mi hermana ahí yo me subí por ahí para de estar la señora más o menos por aquí ahí estaba ahí está mi esposo mi hija está súper bonito y aquí estamos no y aquí estamos nosotras Wendy ya nos mojamos bien y mi hermanita Daisy que también ya la mojé sorry Daisy pero ella empezó ella empezó no pero sí está súper súper bonito aquí te lo recomiendo está, está padre o sea, está fea la bajada pero aquí para que traigan a sus hijos está muy bonito porque miren está súper calmadita el agua no está hondo para nada se puede ver todo lo que hay abajo miren mis calcetas es una carita enojada porque es de Monday estas calcetas son para los Monday y dice no se ve no sé si vieron que me metí en el agua y todo mi maquillaje me les parezco un recuerdo miren aquí está más bonito mejor me hubiera venido aquí a meter díganle el tal ok maquillaje ya llegamos por fin un sueño y ese sueño nunca no sé y no Gracias por ver el video.